Para despedirme de la noche de oro, no sé si todos me pueden ayudar prendiendo sus celulares. Vamos a hacer que esta canción sea mágica. Todos prendiendo sus celulares. Venga. No te cambiaría por ninguna. Porque como tú no existe nadie. Porque como tú no existe nadie. Porque como tú no existe nadie. Tengo tanto amor por entregarme. Porque como tú no existe nadie. Solo tú despiertas mi ilusión. Con tan solo y tu dulce voz. Haces que mi vida sea perfecta. Juntos tú y yo. Eres como un bello amanecer. Tu sonrisa me hace enloquecer. Solo me he extraído cosas buenas. Que sin yo te perdonré. Como no me voy a enamorar. Porque como tú no existe nadie. Porque como tú no existe nadie. Como tú no existe nadie. Me amanece, mi sonrisa me hace enloquecer, solo has traído cosas buenas desde el día en que te encontré. ¿Cómo no me voy a enamorar si tu amor me da tranquilidad? Me está formando tanto de besarme y de tocarme en nuestro mar. Es que te pillo, hay más que amor, más que una simple atracción, es una complicidad del armado. Venga el corazón, ¿cómo no te voy a amar si tu eres natural? Más que una simple atracción, es una complicidad del alma, donde manda el corazón. ¿Cómo no te voy a amar si tu amor me da tranquilidad? Porque siempre he querido estar. ¡Gracias, Raíbal! ¡Muchas gracias a hoy y a todo el equipo! ¡Gracias, Raíbal! ¡Gracias, Raíbal! ¡Gracias, Raíbal! ¡Gracias, Raíbal!